Ahí está, como me gusta este tema Este tema que me ponen los chicos en la camina A ver, ¿está listo Patrick? Vamos a ir llamando también que se vaya preparando Tomás Que va a ser el niño en el perfecto de Andrés Calamán A ver, Patrick, que va a ser el tema de Rata Blanca, Mujer Amante ¿Qué va a ser que lo va a ser? La tercera, no, no, ahora que no Ahora, ¿qué? ¡A la nueva! ¡Eh, la tercera, dice el tipo! Ahí está, acá la condición que la ponemos nosotros Señoras y señores, se viene Mujer Amante ¿Qué tema este es? ¿Qué tema? Ahí las chicas ya están todas mojadas Les está resfriando la canalita ¡Vamos, perfecto! ¡Música maestro, vamos! Todas las manos arriba ¡Vamos, perfecto! ¡Vamos! 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 si se viene después de esto ya estamos para cualquier cosa